Con Javier Cárdenas ¿Pero con quién quiere hablar usted? Vamos a ver una cosa, Marisa Yo no soy Marisa, eh Anda, que te conozco la voz, anda No, no soy Marisa, estoy llamando a la n*** Escucha, escuche un momentito, Marisa Que no soy Marisa ¡Marisa! Bueno, yo no soy Marisa, eh Me lo vas a decir tú a mí que no eres Marisa Es decir, a mí Yo me llamo María Antonia Calla, 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 María Antonia, Nina Marisa, escuche un momentito Que me ha llamado Paco esta mañana Que no les funciona el calentador Ni a José, ni a Maripeli Que yo no soy Marisa, por favor Se ha confundido usted Oye, escucha Marisa, déjate de tonterías, eh ¿Sabes que usted es de tonterías? Que yo no soy Marisa Le llega aquí mi marido y se lo puede decir Dile a tu marido que se ponga A ver si es verdad ¡Julio! ¡Julio! ¡Sube un momento! Es que parece mentira Parece mentira que me digas a mí esto, tú Pero parece mentira que usted se ponga así Si yo no soy Marisa Vamos a ver una cosa, Marisa Me ha llamado Gonzalo esta mañana Yo no conozco ni a Gonzalo ni soy Marisa Marisa, escúchame ¡Julio, sube, por favor! No, no, que se ponga tu marido A ver, pues porque me está llamando Marisa Y yo soy Marisa que no funcionan los calentadores Ni una señala de calentadores Ni soy Marisa ¡No, hombre! Toma Ponte, dile que no soy Marisa ¿Sí? ¡Paco! ¿Cómo que Paco? Escucha, que me ha dicho José Luis Que no le funciona el calentador a Ricardo ¿A quién le está llamando usted? Escucha un momentito Y le he dicho a Marisa, a tu mujer No, mi mujer no es Marisa ¿Me vas a contar tu amiga Que no se me amarice a ella? ¿Cómo que no? Escucha un momentito Que dónde está la tecla Que le hace... ¡Usted va! Oye Paco Dígame ¡Oye! Sí Marisa, que escucha, que se me ha colgado Que no soy Marisa ¿Sí? ¡Oye! ¿Qué? Que se cuelga, que me ha dicho Paco No ha dicho nada Paco, Paco no ha dicho nada Oye Oye Jefe ¡Ahí va! ¡Qué susto, mardao! Jefe He estado de otra manera Que no se pueda usted tan pesado, ¿eh? Escucha, que ya tengo la... Escucha, me tiene usted hasta la... ¡Que tengo la pieza ya! Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Estefanía, ¿es usted? Sí Hola, le llamamos de aquí de muebles Es que ha hablado con su marido Pero no podía atenderme Y me ha dicho que la llame usted Sí, dígame Vamos a ver Soy el encargado de la fábrica de muebles Donde suministramos a muebles Sí Vamos a ver Tengo aquí un albarán Sí De que hay pendiente Unas puertas que hay que defectuosas Que tienen ustedes del armario, ¿no? Sí Bueno, esto de momento todavía no se ha podido solucionar A ver si vamos con el color Y con lo que es el encaje de la madera Vale Otra cosa Le llamo por este motivo Es que Lleven ustedes mil euros, ¿no? Sí, pero como habíamos quedado con vosotros Hasta que no lo pusieran Yo no pagaba Ya, pues me va a tener que pagar esto, ¿eh? Sí, pero a ver Yo hasta que no lo tengo en casa el mueble Porque ya me pasó otras veces Que luego lo pago Y no me lo ponen Vamos a ver, señora Le cuento un poco cómo funciona esto Sí Yo he estado reunido con el jefe de la tienda de muebles Y, bueno, me ha estado comentando De que hay que empezar a liquidar Porque hay un montón de gente con... De impagados y... Sí, pero a ver Yo no lo pagué Porque a mí nadie me vino a poner eso Y yo no tengo ningún problema en pagarlo Pero cuando me traigan el mueble Vamos a ver Se lo voy a volver a explicar otra vez A ver si me entiende usted, señora Sí, sí, yo le entiendo A mí de todas maneras Hablar con mujeres no me gusta Se lo digo para... Bueno, pues a mí con hombres tampoco No, es que se lo digo Porque es que ya me está usted empezando Ah, vamos a ver Yo cumplo órdenes Y como encargador de la tienda Yo le digo que aquí se deben mil euros Sí, sí Yo las pago, le estoy diciendo Y no voy a negarme a pagarlo En cuanto me vengaís a colocar la puerta Yo lo que no voy a hacer Es pagar mil euros Y que luego me quede sin la puerta al salón Eso lo tengo muy claro No, no, pero vamos a ver, señora Porque voy a consumidor O sea, así te lo digo No, pero es que a mí me da lo mismo Que usted vaya consumidor, señora Usted a mí no me amenace para empezar No, yo no la amenazo Le estoy diciendo que a mí me venís Tenga cuidadito Porque ya se está usted empezando Digamos, a poner en un tono Ya de una forma que no me está gustando No, no, estoy de mismo tono que usted Cuando ya me empezó a decir Que no le gusta tratar con mujeres No, es que no me gusta hablar con mujeres Pero eso es lo primero No, me va usted a disculpar Pero es que hablar con ustedes Es discutir Porque ustedes no entienden de esto ¿Me entiende? Pues, bueno, ya Me da igual lo que diga No, no, a mí me da igual No, simplemente es que yo cumplo órdenes Y usted tiene que pagarme esos mil euros Si usted quiere ver las puertas Y si no, vaya a consumir donde quiera Pero cojo una maza Y le rompo el mueble Mire, usted me está llamando Un programa de la radio, lo menos Que toma bromas Y me la paso por el... Me estoy contando Y si sale ni esto Saludo a quien sea ¿Entiendes? Y si no, me llama Y me pone la... Puerta Y yo le pago Y si no, me da igual Y si no, me da igual Y si no, me sale a peluquería Y hablo con usted en persona Le voy a decir una cosa Como sea usted igual ¿En la cama? Yo soy peor en la cama Una loba ¿Una loba? Sí, sí, una loba herida Pero de salto del tigre y todo, ¿no? Porque... Están ustedes ahí con los rulos Que están descolocadas Es como es Le voy a pasar un momentito Con el carpintero Dale, dale El que hace el salto del tigre en casa Vamos y va ¿Qué pasa? Estefanía, cariño Que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Vial Soy Isidro Montalvo Y que te hacemos esta broma De parte de tu marido, Iván Con todo el cariño del mundo Muy bien, muchas gracias Gracias y gracias Venga, gracias bonita Viva Nesa Judía Rayí de Gijón Hasta luego Chao, chao, chao Venga Iván, ataca Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Eh, buenos días Sí, buenos días Eh, vendes una grúa, ¿verdad? Sí, va Vale, perfecto ¿Y de aquí ya es tú con la grúa o no? Ya a ver, te voy a meter cara a cara Y tú vas a flipar con los de aquí tú Que te voy a colocar, macho Hoy vas a pillar tú Pero en condición No sé por qué ¿Por qué, ah? Sí, que digo que se vende aquí ya Con la grúa tú No te entiendo Claro, es lo que te estaba Vamos a ver Yo es que estoy buscando una grúa Porque yo tengo un taller mecánico Y entonces Tenemos una flota bastante Te estoy metiendo un rollo Que no sé ni de qué va Toda esta movida A lo que vamos De aquí tú No te entiendo Te he perdido cobertura Claro, sí, no No, déjate de cobertura Que la cobertura va muy bien Lo que pasa es que te estoy colocando Cada vez aquí tú fresquito Pero que vamos a por ello No te preocupes Te voy a meter 20 o 30 Mira, pilla otro Da aquí tú Con la grúa ¿Cómo dices? Que si da aquí tú con la grúa Cuando la vendes O normalmente ya la estabas tú ya analizando Es que no te entiendo ¿Qué me dices? Que si... Vamos a ver, te cuento Yo estoy buscando una grúa Porque tengo un taller mecánico Mentira tú Vale Entonces, ¿de qué año es la grúa? De 2005 2005 ¿Qué modelo es? Una c... ¿De qué color? Blanco y rojo Es blanco y rojo Pero aquí por supuesto con la grúa Vosotros con la c... ¿Qué? Que si viene aquí ya con la c... Vosotros como marca No, no, no La marca no me gusta a mí Ah, porque... Es de estas que han salido mal de motor O la pluma que la tiene mal, ¿no? No, no, esta no lleva pluma ¿Qué lleva? Esto es una plataforma para remolcar coches Va, que lleva plataforma entonces, ¿no? ¿Te has visto el aviso por internet, no? No, me lo ha dado mi cuñado Porque mi cuñado se dedica Porque tiene una góndola Que está bajando... Que está bajando coches de Alemania Ya Entonces, estamos buscando cositas Así que estén un poquito bien de precio Y... Y nada Por eso te estaba comentando Que se va de aquí ya Cuando vosotros ya la tenéis O normalmente tú ya sabes Que no vale para nada ¿Que la grúa no vale para nada? No, digo que se va de aquí ya Tú con la grúa Cuando la vendéis vosotros ¿Qué? Si es que te estoy colocando de aquí tú Si es que es normal que te quede esto grillado Te quedas sin cobertura en el móvil Y en la mente Porque es normal Es que el de aquí tú funciona Ya, ya, ya No, acá Acá también funciona ¿Funciona entonces? Claro, tío Todo Por eso... Joder, lo que te estoy preguntando Que se ve de aquí ya Cuando tú ya estabas enganchado al... Al... ¿Eh? Que no me preguntes tantas veces Que ya te dije que sí Pero que sí, que qué Si es que no me has contestado Nah, joder Si es que tú también estás, macho Medio chinao Ah, y en la quimí ¿Eh? Que te funcione la que tú En la quimí y en la quimí ¿Pero funciona o no? Todito ¿Eh? Todito Que funciona todito Todito, eso Eso, todito ¿Cuándo puedo verla? A ver, ¿cuándo quiere venir? Por eso te digo Dime tu día Y cuando eso nos vemos El viernes a eso de las... Eh... Cinco de la tarde Y yo ya estoy acá Vale, pues yo te llamaré Y te meteré otros cinco o seis Daquitú fresquito más rico ¿Vale? Que cuando estoy ya Que te voy a meter yo Vas a quedar helado Cuéntame eso Claro ¿Cuál? Llama, llama Y el viernes Me dice a quién estás acá Y ya Y te veo Vale, perfecto Pues venga Que estamos en contacto Ok Un abrazo grande Igualmente Daquitú 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 eso, venga Daquitú con la grúa Venga, que esto está costando mucho, macho Venga Adiós Adiós, un abrazo Adiós, un abrazo Chao, chao Daquitú, grúa Atrévete Con Javier Cárdenas